Hola niños y niñas hoy vengo a contaros un cuento de navidad es un cuento muy conocido un cuento clásico del que se han hecho películas y que podéis encontrar en esta biblioteca puesto que empezó siendo un cuento escrito un cuento de charles dickens pero que yo voy a adaptar un poquito para que vosotros lo entendáis porque es un cuento escrito hace mucho tiempo y para que hoy se entienda tenemos que adaptarlo un poco bueno pero no mucho es porque en el fondo este cuento habla de la gente que no se quiere relacionar con los demás de la gente egoísta el protagonista es un viejito muy avaro muy avaro que no le gusta estar con la gente que sólo piensa en el dinero y al que no le gusta la navidad y yo bueno pues me voy a poner esta nariz y esta peluca para hacer de ese viejecito ese viejecito se llama el señor scrooge hola soy el señor scrooge de que te ríes de que te ríes no me gusta que la gente se ría no me gusta la gente feliz y no me gusta la navidad y tú como te rías le voy a decir a tu mamá que no te compré gusanitos si quiero que lo sepáis no me importa lo que se diga de mí a mí solamente me importa el dinero ganar mucho dinero y lo que es mío es mío y no lo comparto con nadie si sabéis qué es lo que más me gusta de este mundo los amigos no 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 son los amigos no yo no tengo amigos los juegos no a mí no me gusta jugar con nadie bueno sí me gusta jugar pero sólo y solamente hay una cosa que me gusta más que el dinero es esto mi coche citó de juguete y habéis visto que el coche citó más mono nada no lo toques es mío no me gusta jugar con la gente y no me gusta que toquen mi coche no me gusta jugar con otras personas a mí no me gustan las personas a mí sólo me gusta este coche citó y mi dinero no se lo pienso dejar a nadie ni mi dinero ni mi coche es un coche de juguete estupendo un coche de juguete maravilloso el más maravilloso del mundo y lo tengo yo lo voy a esconder porque de tanto mirarlo me lo vais a estropear y no quiero que se desgaste por favor señor porque no me da ese coche usted señor es mi mayor para jugar con coche y quien habla quien habla por ahí yo soy una niña que está entre el público quien de vosotros ha hablado le voy a decir a su mamá que no le compré gusanitos ni chuches cruz estoy muy enferma y mis papás necesitan dinero para comprarme la medicina que me curé pero no tienen dinero si usted me pudiera dar dinero yo me curaría quien te has creído que soy yo una hermanita de la caridad el dinero es mío lo he dicho antes y no se lo doy a nadie que tus papás busquen el dinero en otra parte señores cruz que quieres ahora que pesada es usted es muy mayor para jugar con ese cochecito porque no me lo da yo soy una niña y lo disfrutaría más que usted y así era el señor scrooge no le gustaba compartir y entonces sucedió que una noche el señor scrooge se fue a dormir y sucedió algo mágico se le apareció un fantasma o mejor dicho tres fantasmas sabéis cómo se llamaban esos fantasmas pues era el fantasma de las navidades pasadas de todo aquello que ya había pasado el fantasma de las navidades presentes que le venía a contar cómo eran las navidades en la actualidad y el fantasma de las navidades futuras lo que le esperaba al señor scrooge en el futuro en años sucesivos así que vamos a coger esta sábana que me encontrado por ahí y yo como se oye el señor scrooge pues me voy a arropar y me voy a dormir y van a aparecer ahora los fantasmas venga a ver escucha despierta quién eres hay qué miedo quién eres quién eres soy el fantasma de las navidades pasadas y qué quieres de mí vengo a recordar cómo eras tú cuando eras de año es que yo alguna vez fui niño por supuesto aunque ahora sea muy viejecito en su momento fuiste es un niño y eras bueno no eras egoísta y te gustaban otras cosas que no eran el dinero sabes lo que te gustaba que me gustaba que me vienes donde está donde está mi cochecita donde tan menos mal aquí está aquí estaba pensaba que ese fantasma malo me iba a venir a quitarme lo que pasa eres una persona vaya pregunta y eso que más da tengo mi coche y disfrutas de ese coche pues la verdad es que sí teniéndolo pero no puedes jugar con él porque no lo compartes con nadie bueno si juego solo pero no 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 juego solo como no puedo jugar con nadie lo tengo metido en un cajón pero es mío lo tengo metido en un cajón para que nadie me lo robe quieres que te recuerde cómo fue tu infancia cuando eras niño como pasaste hace muchos años la navidad ese coche te lo regalaron un día de navidad y en tu casa se reunieron todos los vecinos los amigos los niños del barrio y compartieron sus juguetes y ese fue uno de los juguetes ese coche fue un día muy feliz para ti porque jugabas con el coche pero con otros niños le dejabas el cochecito a todos los niños y los niños te dejaban a ti y sus juguetes y eso es verdad no piensas que serías más feliz si compartieras el coche con otros niños no sé lo que quieres decir vete 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 de aquí fantasma vete 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 y así es como el señor scrooge que quería dormir y le habían despertado expulsó al fantasma de las navidades pasadas con el que no volvió a soñar y volvió a echarse a dormir pero entonces apareció el fantasma de las navidades presentes scrooge vaya este tiene la voz más fina pero quién es ahora vaya nochecita me estáis dando eh sois más pesados que novita dándole la lata a Doraemon que siempre le está pidiendo cosas soy el fantasma de las navidades presentes ah pues muy bien encantado vaya a su usted a dormir como hago yo scrooge ay qué pesado tú sabes la que has armado no si lo que te digo yo como si fuera novita recuerdas a esa niña a la que no quisiste regalar el coche menuda cara dura quería quedarse con mi cochecito esa a la que no quisiste dar dinero para que se curara de su enfermedad que tosía tanto sí 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 recuerdo que también quería quitarme el dinero la pobrecita se ha muerto que se ha muerto se ha muerto esa niña y todo por tu culpa si tú le hubieras dado el dinero para que se curara ahora mismo estaría viva pero como no tenía dinero se ha muerto no tú la has matado no 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 yo no lo he matado yo no lo he matado sí podrías haber evitado su muerte y no lo hiciste tú eres el culpable ay 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 qué mal me siento si siéntete mal porque es terrible y ya no tiene remedio no ya no tiene remedio espera 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 fantasma no te vayas quiero saber qué puedo hacer para enmendar mi error el fantasma de las navidades futuras te dará la respuesta habéis visto niños qué terrible el señor scrooge se había quedado muy preocupado porque por no dar el dinero a esa niña esa niña no se había curado de su enfermedad y había muerto ahora el viejo scrooge estaba comprendiendo estaba comprendiendo que no ser generoso y ser una persona tan desagradable tan uraña que quiere decir solitaria y con mal gesto siempre has quedado y protestando por todo haces daño a los demás y además pasa que tú tampoco eres feliz se puede hacer daño a los demás no ayudándoles no hace falta para hacerles daño pegarles y hacerles cosas malas también se puede hacer daño cuando no haces nada cuando no ayudas y eso le había pasado al señor scrooge pero vamos a ver ahora qué pasa con el tercer fantasma el fantasma de las navidades futuras resulta que el señor scrooge no se podía dormir ya porque estaba mal pensando en su culpa pensando en los remordimientos que tenía el fantasma de las navidades presentes le había dejado un mal sabor de boca pero poco a poco volvió a conciliar el sueño y volvió a roncar pero quién es ahora me han despertado otra vez eres el fantasma de las navidades futuras contigo quería yo hablar porque quiero solucionar una cosa quiero saber qué puedo hacer yo por esa niña que ha muerto no puedes hacer nada porque mira ya sé que ha muerto pero entonces ya no se puede hacer nada me ha dicho el fantasma de las navidades presentes que tú fantasma de las navidades futuras me podrías ayudar qué vienes a contarme qué ocurrirá en el futuro el futuro será mucho peor si en el pasado fuiste un niño feliz y ahora eres un viejo triste por ser egoísta si en el presente por ser egoísta por tu culpa ha muerto una niña el futuro tu futuro será mucho peor y cómo puede ser mucho peor el futuro ay qué miedo ay qué miedo me estás dando fantasma de las navidades futuras quieres saber qué pasará en el futuro pues escucha lo que pasará en el futuro así que se ha muerto el viejo eh de quién habla pero osval era un viejo tacaño uraño despreciable sólo pensaba en su dinero de quién hablan de quién están hablando de quién no hablarán de mí sí 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 siempre pensando en lo suyo no compartía con nadie agarrando ese cochecito siempre entre sus manos sin dárselo a nadie no quería compartir ese cochecito con nadie yo no recuerdo que no quería compartir ese cochecito con nadie nunca él era muy egoísta de quién están hablando de quién hablan esos señores de quién sabes lo que ha pasado no 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 qué ha pasado qué ha pasado que se ha muerto sí ha muerto sí se ha muerto y ahora sus cosas las van a regalar las van a repartir entre la gente pobre no ha dejado a nadie su dinero porque era muy egoísta y sólo quería el dinero para él ahora un juez ha dicho que se repite sí porque como ya se ha muerto el viejo ya no lo necesita y lo van a repartir entre la gente pobre toda esa gente pobre a la que él despreciaba sí 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 la gente pobre sólo me pedía dinero solamente me pedía dinero pero yo no tengo la culpa yo no tengo la culpa ¿sabéis lo que van a hacer con el cochecito? oiga señora yo con mi coche hago lo que quiero Juan tiraba a la basura sí era un cochecito viejo y feo y quien lo tenía metido dentro de un cajón y como no jugaba con nadie con ese cochecito porque solamente lo guardaba pues ese cochecito tenía ya las ruedas oxidadas y no sirve para nada así que lo haces ay mi cochecito mi cochecito mi cochecito ¿qué van a hacer con él? ¿qué van a hacer con él? sí 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 si hubiera jugado con otros niños con ese coche las ruedas estarían en perfectas condiciones y otros niños podrían jugar con el coche pero pero como lo guardaba en un cajón y no quería jugar con nadie y no quería dárselo a nadie ni sacarlo de allí pues al final el cochecito ha acabado estropeado oxidado de no usarlo y como no funciona lo van a tirar a la basura esta mañana se lo han llevado los basura es verdad mi cochecito está metido en un cajón y y está estropeado porque no juego nunca con él porque no tengo a nadie con quien jugar con el cochecito y el dinero del señor Scrooge ¿qué pasa con él? pues para los pobres pero si él solamente quería tener y tener y tener y tener ese dinero lo acumulaba y lo acumulaba y tenía muchísimo y mira para lo que le ha servido para que al final como se ha muerto y no tenía amigos no hay a nadie quien dar ese dinero y se lo van a dar al saco a ese viejo no lo quería nadie que me he muerto dice esa gente que me he muerto a nadie le importa que se haya muerto era un viejo muy desagradable muy egoísta solo pensaba en sí mismo si Scrooge este es tu futuro yo soy el fantasma de las navidades futuras y este es tu futuro el que te depara si no te corrige no 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 fantasmas fantasmas de las navidades futuras presentes y pasadas venid los tres aquí venid dadme una solución no quiero morir pobre no quiero morir sin mi cochecito quiero quiero corregir todo lo que he hecho mal y entonces el señor Scrooge despertó había pasado una mala noche como veis había tenido pesadillas y al despertar se encontró otra vez en el presente y salió a la calle con mucho miedo arrepentido iba temeroso por la calle ahora sabía lo que pensaba la gente de él la gente le despreciaba por ser tan egoísta y desagradable pero al señor Scrooge todavía le esperaba una sorpresa hola quien eres tu ah tu eres la niña que me pidió el coche ah eres la niña que me pidió el coche estas viva si estoy viva porque ibas tan muerta porque no te di el dinero de de pero pero todo ha sido un sueño pero 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 tú estás enferma verdad pues mira sabes lo que voy a hacer que me voy a corregir toma toma este es el dinero para que tú te cures dáselo a tus papás y para que vayas al médico y te compres medicinas y sabes lo que te digo que este es mi cochecito pero como ya soy viejo y yo no soy una persona que vaya a jugar con él porque porque tenías tu razón para que quiere un viejecito un coche de juguete pues mira tú eres una niña y tú podrás jugar con el coche de juguete te lo regalo porque he comprendido que no hay que ser egoísta que que repartiendo alegría y repartiéndolo todo y dando todo lo que nosotros tenemos a los demás eres más feliz la gente te quiere tú haces feliz a los demás y y tu dinero es útil cuando lo das a los demás para que los demás lo disfruten y tengan cosas y si ayudas a los demás como a esta niña para que se cure o si das tus juguetes a los demás y los compartes pues serás más feliz ah ya me gusta la navidad la navidad es un momento para repartir para ser solidarios para compartir las cosas con los demás para ser generosos amigos aquí tenéis ya no soy un viejo egoísta ya soy una persona generosa feliz navidad feliz navidad feliz navidad a todos y así es como el señor Scrooge comprendió a través de tres sueños tres pesadillas que tuvo una noche que hay que ser generosos con los demás y ya sabéis estas navidades tenéis que ser generosos con todos vuestros amigos y con toda la gente que tenéis alrededor mamás papás tíos primos los familiares los vecinos porque sólo repartiendo lo que tenemos podemos ser felices y todo lo que tenemos si lo damos a los demás y lo compartimos jamás acabarán en la basura ni estropeados porque todo se podrá utilizar una y otra vez así que ya sabéis sed generosos y que tengáis una feliz navidad la detalla no 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 Gracias por ver el video.